No llores por un vó, si te vengas sola yo te roba Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un vó, si te vengas sola yo te roba Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, 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 la No llores muñeca El exclusivo de corurbano.com La, 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 la Mami no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay demás Me es bobo lo sé, lo imaginé Mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo veo, yo solo veo, veo como te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami La, 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 la No llores muñeca Y vamos por la discoteca mami La, 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 la Mi amor es en la calle siempre hay demás Bailando así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami no ma lágrimas Mi amor es en la calle siempre hay demás Bailando así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mi mamá no ma lágrimas Mi amor es en la calle siempre hay demás Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Porurbano.com Si te la casola yo te rompo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solos, solos, solos La, la, la La, la, la No llores muñeca Y vamos pa' la disco La, la, la La, la, la Mami no me alagre más De amores en la calle siempre hay de más J Balvin, man What up my jeans Sky rompiendo Papa Moustie Boone N Infinite Music Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas Raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Let go